Pero sabe a pasta, porque es pasta. Bien, está listo. Añadiré tres tazas de pollo picado. Le quité la piel y los... Le da miedo. Luego agrego media taza de almendras tostadas. Quedarán bien crujientes. Junto con una taza de castañas de agua picada. ¿Qué pasa si me ayudara? Me recuerda la caña de azúcar, solo que no es tan dulce. Y añadiré un pimiento rojo dulce picado. Las cervezas dulces... ¡Enocada!